La música de Top Bull, el Nexo y Big Eddie Pum-catapum-pum-pum, como nos gusta el verano Pum-catapum-pum-pum, para levantarnos temprano Y a la playa solo, para bañarnos tranquilo Y si nos vamos solos, vamos con todos amigos Nos gustan los muchos barcos, y mucha gente contenta Y viene la viejecita, sentadita en su puerta Everybody let's go Pum-catapum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum Uno, dos, tres, cuatro Pum-catapum-pum-pum-pum-pum Pum-catapum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum- ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!